¡Ahorita deben de estar en el Ministerio Público denunciándote, maldito pelón! ¡Vas a pagar muy caro lo que le hiciste a mi amiga estrella, maldito! No, Leticia. No te creo nada. Porque nadie me va a denunciar. Al contrario. La que va a pagar caro... ...eres tú. ¿Esto? Es para que todo el mundo sepa que con el tacubayo no se juega. La que va a pagar caro lo que le hiciste a mi amiga estrella. ¿Dónde quedó tu enjubia? ¿No que muy macha? ¿Muy verdad de Dios? Mira nomás cómo acabaste tu miserable vida. ¿Eso te pasa? Por andarle buscando alcanelas. Yo creo que con esto ya aprendieron que yo no me ando con cuentos, ¿no? Y si me siguen buscando, me van a encontrar. Bueno, mi China. Pues ahí nos vemos. Ah, no, ¿verdad? Pues cómo nos vamos a ver si tú al rato antes te mueres. Oye, tú ponte flojita. Flojita. Dicen que cuando te mueres, empiezas a ver una luz chida, chida, calumitosa. Acá bien chida. Y pues dicen que el masa ya está de pocas tuercas. Ay, mi chida. Lástima que no puedes regresar para platicar. Ah, oye. Me saludas a mi jefa, ¿eh? Y busa con mi jefe que era igual que yo. Descansa en paz, Leticia Martínez. Ya, hombre, no me veas tan feo, China. Pero no es que hasta muerta eres arisca, calumitosa. Descansa en paz, argüendera.